¡Qué lindo cuando el sol de madrugada descarra el bello manto de la noche! Dejando ver su luz desparramada en un bello amanecer que es un derroche. Un derroche de luz y de poesía, un concierto de sol en la mañana. ¡Qué bonitas son las noches de mis lindas! ¡Y qué bello amanecer el de mi patria! ¡Qué bonitas son las noches de mis lindas! En esta tierra tan hermosa, en esta tierra donde mis ojos vieron la luz. ¡Volves primero! ¡Qué bonitas son las noches de mis lindas! Son las noches de mis lindas. ¡Qué bonitas son las noches de mis lindas! ¡Y qué bello amanecer el de mi patria! ¡Qué bonitas son las noches de mis lindas! ¡Qué bonitas son las noches de mis lindas! ¡Qué bonitas son las noches! En esta tierra tan hermosa, en esta tierra donde mis ojos vieron la luz, tú volvés primera.